Hoy, 20 de octubre de 2024, publicamos Neutrones Inestables y también Los Vientos del Oeste y el Polen. Búsquenos en Patreon en el Explicador Enrique Gannem, en Paypal en el Explicador patrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.